Por la sexta fecha, y ahora te digo. Moyano, al arco, Barraza, se estiró. El número uno evitó lo que hubiera sido el gol del Pato Moyano. Olía algo, por eso se lo dejé todo a usted, porque olía algo en esta jugada, un zurdazo. Se viene el verde, el centro pasado, aparece Moyano, la pelota que está viva todavía, el remate, cerquita. Buena reacción del arco. El viento, aparece Prieto, centro con zurda, se desvía en la marca, arriba Barraza. Termina quedando más de punta, es el número nueve, que es Avellaneda. Quiere el equipo Darío Franco, quiere empezar ganando el remate, Barraza. Se estira cuán largo es. Elaborando, generando. Olboy también tiene lo suyo, porque genera, como lo hizo ya en dos años. Y mañana, claro, Camionero Ferro de Pico, fútbol del Federal, al centro de las manos de Barraza. Mañana tres, a círculo deportivo, comandante Nicanor Otamendi. Hay posición de adelanto, no vale el remate de Alejo. El asilante número dos, por ahora, sin inconveniente, porque me pareció que estaba bien cobrado. Como lo hizo en Casanova, con ese de vuelta, lo están conteniendo bastante bien. Ahí está el número once, buena bola. Se viene Camionero, por el primero, el remate. Seco de Alejo, Ramar y a la bolsa de Barraza. Pecó acá de egoísta, de Ramar, muy largo, Leo, por eso pidió por abajo. Atención con esta, a ver qué puede hacer Camionero. El remate, Barraza, el rebote. Ahí está, vamos a ver este córner. Están los centrales, están los delanteros en el área. El centro de ahí está, sale Barraza, puños para el arquero. Deben ser distintas categorías, pero... No, no, fue la primera. El remate y el arquero. El centro, ahora el rechazo de la defensa de Floresta. Surazo de Prieto, sale Barraza. Con su altura, se queda con la pelota. Venir en cualquier momento. ¿Es el resultado más peligroso? ¿Usted piensa que... No, el uno, no, el dos a cero. Siempre prefiero ganar dos a cero que uno a cero. Uno a cero, el bochazo largo, sale Barraza. Se queda con la pelota, el uno al Bois. Faltó un poco más de... Por momentos en la mitad de cancha, dando ayuda, contención. Pica Vega, sale Barraza. Un poco más arriba. A ver, Ledesma. 3 por 4. Y le pega, Ledesma por bajo. Barraza. Se queda con la pelota. En diagonal hacia el área. Para poder rematar, bien Barraza ubicado en esta. No es la primera vez que lo hace. En el primer tiempo también ya lo ha hecho. Menos esperado para esta expulsión de Samaniego. Y que ahora se pueda venir el equipo rival. Cuando faltan todavía 25 minutos. Más los descuentos. Claro, que la gol. Se viene el Pato Moyano. Le da aire al equipo que venía soportando la presión del Bois. El centro, Barraza. Se queda con la pelota. Este es el uno vestido de amarillo. La guanta el once. Busca espacios. El centro con zurda. Va, el arquero Barraza. El rebote. Viene un 2 a 0. El centro del área. ¿Será de Barraza? Es de Barraza. Sale al Bois. No aprovechó los momentos. Camineros para poder golpear. Le faltó un... Les continua. Abraza. Amplica. ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Achí ¡Buel! ¡Achí, queლ bueno! ¡Gol! ¡ Media este Jesúsabo, jíle! ¡Vené! ¡Vené! ¡Tenéis Fermen! Vengokó Mala司... ¡Vené! ¡Vené, nez! ¿Estáί groomo, híbrame! Él es greco... Hey... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!